¡Oh, oh, 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 oh! Super titlan Donde el águila devora la serpiente ¡Oh, tu serpiente! De los precios altos ¡Uy, uy, qué altos! ¡Papapapapapapailo! ¡No! ¡Ah, papapapapailo! ¡Uy, uy, qué altos! Super titlan Tierra de crédito ¡Descuento hoy, guerreros trago a ¡Su, su, 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 su! Super titlan ¡Susususususus! ¡Súper Tiplán! Crédito, descuento, Guerrero Jaguar.